Hola chicos y chicas, bienvenidos a dibujos paso a paso. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.